que tal amigos amantes de la vida y amantes de la naturaleza pues bueno el día de hoy estoy aquí de nuevo con ustedes y bueno ya lo vieron en el título lo que nos dice es que estamos ante la presencia de la serpiente más pequeña del mundo si efectivamente existe una familia de serpientes que son las leptotyplopidae las leptotyplopidae serpientes agujetas serpientes enanas entre otros nombres que se les conoce son la familia y son las serpientes más pequeñas del mundo existen aproximadamente tres dependiendo de la literatura que ustedes revisen pero más o menos de tres mil a tres mil cuatrocientos sesenta hasta tres mil quinientos especies de serpientes en el planeta y las diplops o las leptotyplops son las serpientes más pequeñas del mundo si ustedes no las conocen vayan a verlas porque definitivamente vale la pena conocerlas el tiempo que yo viví en cancún tuve la oportunidad de encontrar algunas de estas serpientes pero eran algo diferentes si bien pequeñas más o menos tenían unos 14 centímetros de color prácticamente negro y el día de hoy tenemos la oportunidad de conocer otra nueva especie de esta familia pero lo que me asombra es que el tamaño es definitivamente menor que las serpientes que yo ya había tenido la oportunidad de conocer de ver de tocar de esta familia de serpientes y bueno nosotros estamos acostumbrados como ustedes ya lo saben a lidiar con la especie de serpiente más grande del mundo más larga la que tienen los récords que es el pitón reticulado y pues bueno nosotros estamos acostumbrados a estos animales tan grandes y en el momento en el que me llega una serpiente con estas características definitivamente pues quiero compartirlo con ustedes y bueno tiene su historia esta serpiente la iban a matar estaba ahí desplazándose una persona la iba a pisotear y en ese momento una doctora la vio y dijo oye no mates ese animalito déjame ver ella se dio cuenta que no se trataba de una lombriz como aparentemente se creía en un inicio la revisa y pues a la sorpresa no es una es una serpiente entonces pues bueno esa serpiente llegó de alguna manera a nuestras manos y bueno yo no pienso quedármela definitivamente no es un poquito complicado cuidar de un animal tan pequeño pero bueno quiero compartirlo antes de que esta serpiente regrese justo a los lugares cercanos en donde se encontró lo que queremos es compartirla veanla la vamos a comparar con el tamaño de una lombriz esta serpiente es más pequeña que una lombriz si vamos a compararla incluso con una de nuestras serpientes de pitón reticulado las cuales pueden llegar a pensar yo creo que miles y no es que millones de veces más que esta pequeña serpiente y bueno no les cuento más les voy a decir les voy a contar unos datos interesantes sobre ellas vamos a verlas a verla les dije que era extremadamente pequeña muchos probablemente vayan a dudar que se trata de una serpiente de hecho ahí sacó la lengua no sé si vieron esto pues lo estoy grabando con el celular quizá no son no es la calidad que nos puede mostrar más sobre ella pero ahorita lo vamos a hacer vamos a hacer unas tomas con la cámara le voy a poner una extensión macro y vamos a intentar ver las escamas vamos a intentar ver a ver si tenemos suerte de que saque la lengua ya que no la saca muy a menudo pero vean este es el tamaño de esta serpiente y bueno como datos interesantes que les puedo decir que aproximadamente de esta familia leptotyplopidae existen 300 serpientes en promedio la serpiente más pequeña de toda la familia leptotyplopidae es la leptotyplopscarlae que vive en las islas de barbados son unas islas caribeñas está sólo por milímetros rompe el récord de la más pequeña pero bueno ustedes se podrán dar cuenta que si esa es la más pequeña y es más pequeña que esta pues ya se imaginarán definitivamente son serpientes o sea pues tienen el órgano olfatorio y bueno como dato curioso les platico ellas se alimentan sobre todo de termitas se alimentan de hormigas y se alimentan de colómbolos que son unos organismos muy muy pequeños y pues no podía ser diferente tras tratándose de una serpiente de estas características tan pero tan pequeñitas es una serpiente que vive bajo la tierra por lo tanto los ojos no están muy desarrollados prácticamente son unas células que perciben la luz pero no perciben la forma no perciben el movimiento como lo percibimos nosotros pero si tiene ahí unos puntitos que vamos a ver más adelante en otras tomas que si son pues unos ojos si bien no están desarrollados prácticamente pero estas serpientes prácticamente salen de noche salen a cazar generalmente después de lluvias y bueno algo interesante que yo leía sobre ellas es que ellas pueden producir bueno cuando entran a los termiteros o entran al a los hormigueros producen unas hormonas específicamente unas feromonas y estas feromonas las hormigas que son estas que son los soldados prácticamente las confunden como si fueran unas una hormiga soldado y por lo tanto ya puede entrar al hormiguero al termitero entrar salir comer y como si nada como si estuviera en su casa entonces pues tiene datos evolutivos bastante curiosos vean otro dato curioso es esa esa parte de la anatomía la cola es muy muy ancha se puede llegar a confundir con la cabeza esa es otra característica también de ellas y pues bueno lo que yo quiero mostrarles es verla un poquito más de cerca creo que por ahí ya pudieron observar que efectivamente tiene una lengua no alcanzo a ver si es una lengua bífida pero me imagino que sí y vamos a compararla primero con una lombriz para que vean que una lombriz es más grande que esto pues vean van a decir que guácala que fuchi que asco pero bueno yo les dije que era más pequeña que una lombriz vean la lombriz definitivamente es más robusta no es una lombriz de las más grandes y aún así vean pues sí sí es más grande entonces punto número uno ya lo checamos es más pequeña que una lombriz difícil confundirla si no les presta una atención y únicamente las ve en el piso cierto bueno esta otra comparación es con una pequeña moneda de peso monedas bastante pequeñas y les quedaba duda del tamaño del que se trataba esta serpiente esta otra comparación nos ayuda todavía más a dimensionar el pequeñísimo tamaño de esta serpiente ya la comparamos con una lombriz ya vimos el pequeño tamaño que tiene en relación a una moneda de peso y ahora vamos a compararla con la serpiente quizá con la cabeza quizá con el cuerpo de la serpiente más grande del mundo que es el pitón reticulado vamos a ver eso pues bien omitan a jack tomando agua bueno vean esto la diferencia de grosor de volumen obviamente la diferencia de peso que puede haber de un pitón reticulado a una t-blox lepto t-blox es radical ahora vamos a compararla con un conejo no es cierto ya basta de comparaciones ya nos dimos cuenta que es muy pequeña únicamente vamos a tratar de hacerle unas tomas bastante más cercas donde pueda ser más apreciativo la pues si las escamas como es esto del que los ojos están bastante atrofiados y pues nada más vean pitón reticulado versus la serpiente más pequeña del mundo aquí tenemos yo en lo particular no he visto una toma no sé si existe un vídeo no lo creo en caso de que no existe un vídeo comparando la serpiente más pequeña del mundo con la más grande del mundo este va a ser el primero obviamente no vamos a sacar esta serpiente esta serpiente mide cinco metros y medio aproximadamente esta serpiente mide que 12 centímetros pero bueno más más específico no puede ser y aquí tenemos a las dos especies de serpientes por lo menos a una de las serpientes de la familia lepto t-blox que es la que incluye a las más pequeñas del mundo con la serpiente más grande del mundo ambas serpientes en esta toma sobre todo quiero que veamos la vista superior de las escamas en la cabeza son tres líneas prácticamente es una línea central y dos hileras de escamas supraoculares y nada más la escutelación igual es muy sencilla aquí le hemos puesto un poco de tierra e incluso hay algunos colémbolos aquí en el cuadriante inferior izquierdo de la pantalla hay unos colémbolos de color rojo ahí se ve que se mueven un poquito creo que ya los vieron incluso también hay unos colémbolos blancos como el de la imagen que les puse previamente y bueno esperemos que llegue a alimentarse por lo menos de algunos de estos organismos por ahí tenemos composta en esa composta que es para reproducción de lombriz llegan a generarse también estos colémbolos entonces esperemos que que estando un ratito de descuido agarre sus colémbolos vean su cabeza prácticamente es del mismo grosor que su cuerpo ahí sacó la lengua ya vieron sacó la lengua ahí está otra vez voy a intentar grabarla y hacerlo en cámara lenta ahí está ya vieron logramos esta toma estas tomas ya son con la con la reflex no es nada fácil poder enfocarla pero bien ya vimos ahí los ojos se aprecian un poquito mejor vean sus movimientos el objetivo de estas tomas es para ver si logro grabar el momento exacto en el que saca la lengua a simple vista es muy difícil pero creo que con estas tomas podríamos observarlo de manera más práctica algunas de las serpientes de las leptotipiopidas tienen cubierto ese órgano visual por unas células de piel en este caso yo creo que esta no es la excepción vean el cuerpo es rosado pero se aprecian bien las escamas es muy 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 delgadita vamos a intentar grabar si es posible que saque la lengua ahí está ya un poquito más enfocada vamos a sacarnos más un poquito más vean o sea prácticamente los ojos no tienen forma de ojo es prácticamente un punto pero definitivamente es funcional pues me despido de ustedes espero que les haya gustado tanto como a mí la experiencia aquí también ya me quite con otra duda con estas tomas vemos ahí está lengua bífida ahí está otra vez definitivamente su lengua es bífida gracias por pasar a ver este vídeo ya saben si les gustó like compártanlo y si no están suscritos suscríbanse hasta la próxima amigos y y y y y y